Le hace un llamado a un supuesto ladrón que le robó su motor y él traicionó el llamado para que le devuelva su motor. Vamos a ver las imágenes con relación a este caso en la provincia de Espatamoca que el atrás nuestro corresponsal Willy Reyes, el tipo. Veamos. Mi nombre es Angelis. ¿Yelina o no? ¿Qué pasa con él? Yo vivo en Jenny María 1, entonces mientras yo dormía a las 1.39 o 1.30 de la mañana un desarmado, yo no sabía ni cómo decirle a este, me robó la pastola, se la llevó, entró como si fuera de él, como si él supiera que me estaba dando seguimiento, de que la pastola estaba ahí y todo, partió un candado y sacó la pastola y se la llevó. ¿Qué tipo de pastola era? Una tiburón. ¿No se dieron cuenta de cómo pasó la pastola? No, nadie se dio cuenta cuando se la llevó, pero tengo video, tengo fotos de él y sabemos quién es él. Bien. ¿Y tú lo quieres definir para saber quién es? Claro, no, yo sé quién es él, para que él sepa que ya eso está a manos de justicia, que para que él la entregue, por la vía que él crea que sea más correspondiente, como él crea que le convenga más que me la entregue la pastola, porque él, ya todo el mundo sabe que tengo fotos, tengo videos, le puse la denuncia, claro está, y nada, de ahí para ya saber. ¿Qué ha hecho la policía? Sí, la policía me ha ayudado, me ha ayudado en gran parte. ¿Cuándo pasó esto? Eso pasó el domingo en la madrugada. ¿Y hoy tú vienes con él te pones la querella? No, yo lo puse desde el mismo domingo, yo andaba atrás de la policía para que saliéramos a buscarlo, porque él andaba como si nada. ¿Cómo es que él se llama? Él se llama Moreno, es de Jenny María 2, es él. ¿Del lado del barrio? Yo vivo en Jenny María 1 y él vive del otro lado de Jenny María 2. ¿Te ha dado un llamado por aquí a Moreno para que te la devuelvas? Claro, yo le hago un llamado a él para que me devuelva mi pastola, que no es de él, que es mía, y para que, nada, él sepa lo que él va a hacer de aquí para allá. Bueno, le voy a esa pastola. Me viste este problema y le voy a esa pastola. Llegó el DJ Power. El jefe de los musicólogos. Llegó el DJ Power.